Por la aventura de tu vida, nunca sobran, nunca sobran, nunca sobran, nunca sobran, ¿qué voy a hacer? Tu va mirándome, quiero que tú vas a sufrir, nunca más, te estoy olvidando, es un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor, sin sentirme, no estás en feliz, no estás en feliz, no estás en feliz, no estás en feliz, no estás en feliz. No estás en feliz. Me pregunta dónde fui a parar y me sonrió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad.